Y nos vamos a, obviamente, ocupar de lo que sucede con la situación epidemiológica aquí en la provincia de Mendoza, lo que tiene que ver con los contagios de COVID. Últimamente, lo decíamos, en la última semana se triplicaron los casos aquí en la provincia, replicando justamente en números más inferiores, pero de lo que está pasando en todo el país. ¿Qué pasa con esto? Esta subvariante de Omicron que se ha detectado y que justamente es muy contagiosa y por esto se han aumentado los positivos aquí en la provincia. Esto que ha hecho también que la gente concurra a ponerse las dosis de refuerzo, que es lo que también alientan desde el Ministerio de Salud de la provincia. Escuchamos a la ministra Ana María de Nadal que nos decía lo siguiente. Estamos asistiendo a una nueva ola de COVID, un nuevo aumento de casos, que en términos generales, como lo hemos dicho, van a aumentar los casos. No hay un correlato absoluto entre el aumento de casos y la demanda de servicios críticos y de camas de los hospitales, claramente, mientras más casos, hay más demanda de los hospitales, pero no hay una situación de demanda de camas de unidades críticas como lo hemos tenido en otras olas. Este aumento de casos tiene dos circunstancias. La primera circunstancia tiene que ver con que en la provincia de Mendoza ya hemos secuenciado y genotipificado, digo esa palabra difícil, pero significa que hemos identificado subvariantes de Omicron que tienen una tasa de contagio más alta, por eso tenemos más casos, pero que el curso de la enfermedad no es más grave. ¿Cuánto dura? Y en el aprendizaje que llevamos, las olas, en términos generales, han durado ocho semanas, porque son de alto, de rápido crecimiento y también de caída abrupta de casos. Y decir que la vacunación no solo es un beneficio individual, sino es un beneficio colectivo. Cuando me vacuno yo y evito contagiarme, yo también evito contagiar a otros. No hay indicación del uso de barbijo obligatorio, lo volvemos a decir siempre, si en un concepto de cuidado, de autonomía de cuidado, las personas con alto riesgo o que tienen riesgo para la enfermedad, deciden usarlo en espacios públicos, es recomendable.